Si que te pique, si te pique, mi chico de amor Para vos, cosita linda Ahí vamos Sigue, sigue, sigue El cucherito de la mano Haceme cucherito, a ver Con esa boquita sensual, mi amor Ahí vamos La boquita sensual, mi amor La boquita sensual, mi amor Puch perché il cuore il cuore el cuore il 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 De amor, haciendo mucherito corazón Hacemos el trencito, a ver el trencito de los fiestanos A ver quién se anima a hacer trencito, si arrancó ya, ahí está, arrancó el trencito, ¡vamos! El trencito, ¡muy bien! Gracias, Maurita, gracias ¡Qué buena! El trencito, que suelta tu suelo sin falta practicar, prendete en un asunto, ¡vamos todos a ayudar! Viene el trencito, marcando despacito Viene el trencito, marcando el pasito ¡Así lo vamos! Gracias, Maurita ¡Vamos! Con el sol de las mil balanas Llevo el trencito, ¡vamos! En el pasito, primero, te aleja mi corazón También en mis amigos, tirado y en el eterno El ritmo es usted, con esa de la iglesia sangra Y andando y bailando, todos pasamos, con voz Fácil porque son bajos, puedes estar en un asunto, ¡vamos todos a bailar! Viene el tránsito, marcando despacito 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 Viene el tránsito